Pinochet no hizo nada mal, esa era la leyenda que llevaban en sus camisetas algunos de los manifestantes que invadieron el Capitolio de Estados Unidos el pasado 6 de enero. Quienes irrumpieron en la sede no solo pertenecían a un movimiento uniforme, eran una masa movilizada por teorías de conspiración y la ultraderecha. El asalto al Capitolio no fue planeado con antelación y los manifestantes más bien se limitaron a seguir a los militantes de algunos grupos que se abrieron paso adentro. Para el analista del Centro de Pensamiento Political Research Associates Steven Gardiner, el golpe de la sede al Congreso tuvo varias facciones implicadas. En su mayor parte fue de partidos conservadores de Trump que creían que hubo un fraude masivo en las elecciones de 2020. La segunda fue de gente que cree en QAnon, una teoría conspiratoria que sostiene que las élites en el gobierno, Hollywood y el Partido Demócrata forman parte de una camarilla de pedófilos satánicos, y quienes veían a Trump como una figura salvadora. Y por último, la derecha paramilitar representada por los Proud Boys, los Oath Keepers y los Tripper Senders, organizaciones que pretenden alterar al deber constitucional del Congreso de refrendar los resultados de las elecciones. ¿Y qué tienen en común estos tres sectores? La ideología de ultraderecha y la percepción de sí mismos como víctimas del cambio demográfico en Estados Unidos. Sin embargo, la semilla de estos grupos se remonta a la llegada del primer presidente negro de Estados Unidos a la Casa Blanca. Durante este mandato surgió el movimiento conservador Tea Party, que contribuyó a promover un pensamiento radical de derecha hasta que en 2016 Trump gana la presidencia. La profesora de la Universidad de Carolina del Norte, Shannon Raitt, ve a Trump como el presidente que impulsó estas voces que en un momento habían pasado desapercibidas. Lo tienes a él cuando se convierte en presidente elevando muchas de esas voces. Y creo que es una especie de momento perfecto en el que lo que estaba escondido, pero que nunca se había ido, tuvo ese momento para salir a la luz. Y entonces esa luz fue receptiva como no había sido nunca, porque siempre ha sido apagada rápido. El objetivo claro es el fascismo, un fenómeno que no solo afecta a la población estadounidense, sino que también al resto del mundo. Ha ocurrido en Latinoamérica con Pinochet, quienes algunos ven con inspiración.